El Hospital Ángeles dio a conocer las jornadas académicas médicas que llevará a cabo para conmemorar 14 años desde que llegó a Puebla. El 30 de septiembre y hasta el 2 de octubre, especialistas de diversos ámbitos ofrecerán conferencias académicas donde se tocarán temas de medicina interna en torno al COVID-19, cirugía robótica, ginecología y pediatría, así como enfermería. El objetivo de estas jornadas es mantener un programa de educación continua que permita la actualización y el análisis crítico de temas de actualidad. Para asistir a esas conferencias simplemente hay que inscribirse en la página www.jornadasmedicas.com Para los médicos del Hospital Ángeles, este seminario no tendrá costo para personal médico externo, el precio es de 500 pesos y para estudiantes de 200 pesos. Se va a transmitir en línea, es mixto, algunas personas aquí en el auditorio y otras personas en línea, entonces vale mucho la pena la información, todo este intercambio, este compartir conocimientos y experiencias, sobre todo en estas circunstancias que estamos viviendo. Por otro lado, el Hospital Ángeles dio a conocer que en noviembre arrancará el clúster de turismo médico en Puebla, en el que estará participando esta institución. Se busca ofrecer paquetes, todo incluido, que atiendan a los pacientes desde su llegada a Puebla, hasta que salgan en condiciones óptimas de su estancia hospitalaria para resolver cualquier tipo de problema médico. Buscan promover a Puebla más allá de la ciudad y del estado para atraer esto a lo que hoy se le llama turismo médico.